Saludos, aquí estoy de nuevo con las noticias del momento. Más de 300 efectivos del ejército y la policía continúan en la persecución del jefe narcotraficante alias Megateo en Norte de Santander. Andrés González se encuentra ahora con el director de la Policía General Palomino para que nos dé más información. Estos detalles los tendremos más adelante. Andrés se encuentra en la calle. Andrés. Según el jefe negociador, por todo lo que se llega a acordar con el secretariado de las FARC en Habana, Cuba, tendrán que pasar por la aprobación de todos los colombianos. Frente al congresito propuesto por el presidente Juan Manuel Santos, también aclaró ciertas dudas que tienen diferentes sectores políticos. La adopción de herramientas que permitan a la vez implementar de manera eficaz la adopción formal en el marco de la Constitución de las reformas que se lleguen a pactar y la garantía a quienes dejen las armas de que estos acuerdos van a convertirse en realidad respetando lo convenido. Aseguró que nada de lo que se está pactando es anticonstitucional y de lo contrario se realizarán cambios en el sistema. El llamado congresito es apenas una de las opciones dentro de los varios mecanismos posibles de implementación. Este anuncio se da días antes de iniciar el nuevo ciclo de negociaciones en La Habana, Cuba con el secretariado de las FARC. Humberto de la Calle Lombana habla sobre esta polémica iniciativa del denominado congresito. Y un estudio realizado por Euromotor revela interesantes datos sobre los gustos y costumbres de los consumidores de café en nuestro país. La buena noticia crece el consumo. Las ventas en cafés crecieron 5% el año pasado y también aumentaron los puntos de venta de este producto. Según el informe esto se debe a que los ingresos disponibles para actividades de ocio crecieron en el país ya que los consumidores están buscando ambientes más modernos para ir a tomarse una taza de café. Se espera que estos puntos crezcan un 3% anual. El informe también asegura que la economía colombiana seguirá creciendo pero a un ritmo menor debido a la caída en los precios del petróleo y materias primas.